A ver, lo primero de todo, nuevo evento, modo, también se dice, randomizar cosas, torres, héroes, ahora la página esa de randomizar cosas, ya no lo va a utilizar nadie, por eso está este modo, pero no sé que tan bueno es, a mi me gustan las recompensas que dan, pero preferiría otro modo como banalanza, mapa nuevo, uno estrellado, fácil, creo que es fácil ese mapa, y pues no mucho más, ahora puedes ver un poco lo que pueden estar los top 100 players, vamos al grano, balance changes, Lund Send, ahora los mobs se reducen un 50% el eco que se quita, aquí hay un ejemplo, un BFB que quitaba 50, pues ahora con la nueva actualización, pues quitará 25, fortificados será el doble, así que no va a haber mucho cambio ahí, ahora sí, los monos, Dart Monkey, el Dardero, Crossbow, un poco de reducción de precio, ¿no? El Boomerang de arriba, el top de arriba, un poco de daño, de 1 a 8, un poco más, ¿no? A ver, ahora sí, lo grande, Bombshooter, el cañón, el de arriba va a estar más bufeado, y va a estar más en meta, creo que el meta de cañones va a estar en esta temporada, creo yo, Los fragmentos del Big Boomerang de arriba, hacen más daño, más fragmentos, más pierce de penetración, y el 502, ¡buah! Esto será mejor ir al de abajo que el del medio, creo yo, con esta mejora que le han dado, ¡buff! El Tug Shooter, un poco de reducción, un bofillo ahí leve, Glute Gunner, pues un poquito de daño, y... Nah, el Glute Gunner no está tan fuerte, y nunca creo que estará, hasta que le metan un super buffo, no creo que estará en meta nunca. El Submarino, First Strike, un poco más caro, pero tiene... ¡oh no! El 0-4-0, le suben el dinero, el precio, y el del 5, un poco un bufillo, más daño y reducción de tiempo, un cooldown de 45 a 30. Bucanier, Barcos, al de abajo, vaya nerf que le han dado, un poquillo, de 6.000 a 5.000. Ace, el avión del medio, 5.000 menos de dinero, no está mal, no está mal. Ace, el Apache Tarship, pues un poco más de Pierce, ¿no? De penetración, en vez de 5, 7. Artilleros, bueno, por fin se le meten un nerf al Rocket Storm, o sea, uff, no sé si estará en meta, yo creo que con este nerf ya no estará. O sí, no lo sé. Ahora, Super Mono, Epic Range, un poco de Pierce, y el de abajo, ¡ostras! Ahora puedes spamear Batmans infinitamente, si tienes el dinero suficiente, será infinito esto. ¡Qué loco! Ninja, ninja, ahora el ninja le han nerfeado. A ver, nerfeado... En vez de 5.000 de daño, pues 450. Un poquillo, ¿no? Ahora el meta de ninja y artillero se va a ir a tomar por culo. Creo yo. Banana Farm, un buffillo, 50 menos de dinero. Pues está bien, ¿no? Spike Factory, bueno, vaya buffos que le dan, eh. Pero yo creo que no está tan... bueno. No están bien, porque cuesta muchísimo el de arriba. Demasiado, y por eso no creo que será meta meta. Así que ahí estará. Un buffo que... Bufea. Pero no va a hacer nada para el meta. Monkey Village... Un poco más de dinero. Casi nadie se pilla el Monkeyopolis. Creo yo. Siempre se quedan en Monkey City y ya. El Monkeyopolis nadie lo pilla. Y ahora, héroes. Bueno, héroes. Level 2 de Quincy, bla, bla, bla. Esto es casi... Nada. Casi nada de... Buffeo o nerfeo. Lo que sí que es importante es a Benjamin. O DJ Benjamin. Que esto estaba buggeado y estaba chetísimo. Aquí lo han nerfeado. Cupice también. Bueno, a todos. Le han nerfeado todo, tío. Todísimo. Y el bug del este... Del DJ Bean con los snipers del medio... Ya lo han fixeado. Así que está bien, ¿no? Este parche o lo que sea... Pues está bien. No hay mucho. No hay héroes. No hay ningún héroe nuevo. Pero ahí está. Bueno, si os ha gustado el vídeo... Dadle a like. Suscribíos también. Seguramente en el siguiente vídeo subiré lo del random. Algún que otra partida. Seguro, seguro. Estaré en directo por ahí en algún momento. Adiós. 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 Adiós.